Saludo cordial Carmen Postrada con mi dolor Puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo Postrada con mi dolor Puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo ¿Dónde está la Juanquita? A ver Postrada con mi dolor Puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo Postrada con mi dolor Puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo ¿Y cómo se canta en esa Mayuasi? Si yo pudiera comprar mi vida Jamás podría abandonar Los hijitos míos No lloren tanto Jamás lo mío No sufras Carmencita Casas Es que la vida es una sola La vida no se puede comprar Es como una hoja seca El viento llega y se la lleva en cualquier momento Ruth Morales Nos vamos a Huánuco Las hermanas Cajas Morales Y los hinchas de Berta Victoria ¡Arriba! ¡Postrada con mi dolor! Puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo ¿Y cómo se canta en esa Mayuasi? Por un mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor Que te quedará solo ¿Y cómo se canta en esa Mayuasi? Si yo pudiera comprar mi vida Jamás podría abandonar Los hijitos míos No lloren tanto Amado mío No sufras mucho Si yo pudiera comprar mi vida Jamás podría abandonar Los hijitos míos No lloren tanto Amado mío No sufras mucho ¡Vamos arriba! Y un saludo cordial A la guanquita elegante Vamos Erika Erika Y la luna gente de la Aurora Saludcito ¡Verdad Victoria! ¡Giovanna! ¡Farrandera de Marca, Perú! ¡Sulema Tencio! ¡Escucha su voz! Te digo adiós, amor Hoy te toca luchar Por nuestros hijos Desde el más allá Siempre los cuidaré Amado mío Te digo adiós, amor Hoy te toca luchar Por nuestros hijos Desde el más allá Siempre los cuidaré Amado mío ¡Escucha su voz! ¡Escucha su voz! ¡Tunantea, tunantea, tunantea! ¡Elita Azulca! Robolfo Jiménez Goña Berta Saludos Angelito Antonio Angel Antonio Una manchita Gracias, corazones Angel Antonio ¡Elita!